Encendemos el radar con otra de las gigantescas licitaciones que se desarrollarán en la capital, la de recolección, barrido y limpieza de unas 6.000 toneladas diarias de basura que produce Bogotá. Esta tendrá un costo de 2.3 billones de pesos y será adjudicada por 8 años. Un tremendo negocio, sin duda. Sin embargo, hace tres meses el proceso fue suspendido por la Corte Constitucional a causa de una demanda interpuesta por los recicladores. Ellos dicen que no tienen la participación orientada por el alto tribunal. Denuncian que podrían quedarse sin trabajo y que su derecho a la inclusión no se ha dado plenamente. Explica Adriana Ruiz Restrepo por qué este mega negocio atrae a ricos, de los que prefiere no decir sus nombres. Entrevista de Manuel Teodoro. Manuel Teodoro entra al radar. ¿Por qué cree usted que estos recicladores se van a quedar sin trabajo? Mire, le voy a dar la respuesta, voy a tratar de ser precisa en dos puntos. Primero, porque los alcaldes, ni el de Cali ni el de Bogotá, han querido cumplir con el fallo de la Corte. Lo primero es saber que durante muchos años los recicladores y algunos abogados y profesionales que les hemos ayudado, buscamos crear el derecho de los recicladores a la inclusión. Esa regla la creó la Corte Constitucional entre el 2003 y el 2009. En los últimos dos años no ha sido absolutamente posible que el alcalde de Bogotá, ni el alcalde de Cali, efectivamente implementen esa solución, que es darles el reciclaje a ellos. Ellos ya tienen el derecho, pero hay unas fuerzas que no puedo decirle quiénes son ni cómo son, que impiden que ellos sean las personas que sigan haciendo el reciclaje formal y dignificado como lo quiere la Corte. La CRA y la OES decidieron que el reciclaje quede a las fuerzas libres del mercado. ¿Qué significa eso, Manuel? Que a ustedes y a los usuarios les van a recoger con exclusividad un operador, la lechuga, el sobrado de arroz, los orgánicos. Y todos los inorgánicos, es decir, los desechos residenciales. Por ejemplo, este, este, este tiene valor comercial, este se vende y esto lo compra la materia prima industrial. Entonces, el que tiene valor quedan las libres fuerzas del mercado, que no sabemos, y usted sabe que en libres de mercado ganan los que más poder y más plata tengan y espichan al paso a esto. Con la licitación, la OAS mantiene la economía del rebusque a los recicladores y permite que cualquiera se dedique a reciclar, porque, según la entidad, ahora es un negocio de libre competencia. En ese contexto, los recicladores no tienen oportunidades, porque podrán acceder a mayor cantidad de residuos reciclables, quienes tengan mayor capital de trabajo. ¿Qué pasaría si ustedes dejen de tener la oportunidad de reciclar en las circunstancias en que reciclan actualmente? Pues nos quitan el pan del sustento diario de nuestros hijos. ¿Qué pasaría con esos hijos si usted se queda sin este sustento? Pues mis hijos tienen que salir a pedir limosna o de pronto a robar, y eso es lo que no quiero porque tengo cuatro hijos, los tengo ya, uno terminó el bachillerato, el otro va a estar por terminar, igualmente yo vivo el reciclaje y he sacado a mis hijos adelante del reciclaje. En Bogotá son más de 10.000 personas las que trabajan como recicladores, incluyendo menores de edad y adultos mayores. Son personas muy pobres que para generar ingresos mueven 1.200 toneladas de basura al día. Adriana, utilizando un cartón que hemos recogido aquí, ¿usted me podría ilustrar un poco cómo funciona y cómo está distribuido el reciclaje en esta ciudad? Usted en su casa saca una caneca de basura, y en esta caneca de basura hay orgánicos, pongamos la lechuga y el arroz, lo que queremos es que se separe y que haya dos canecas, aquí va el plástico, el metal, el cartón, lo que tiene algo de valor de materia prima y acá va lo que se pudre. ¿Qué significa? Al sacar estas dos canecas, esta que es lo que se pudre se va a Doña Juana, y se lo llevan los operadores tradicionales en sus carros, que esto es lejos, esto es un tema de transporte y acá lo rellenan, lo que se pudre. Esta es la nueva ruta que queremos sacar, y es que esta que es una ruta selectiva se va a plantas de aprovechamiento a donde se separa el papel, el metal, el plástico, el cartón y se le vende a la gran industria del país o para exportar. Esta ruta es la que han prestado los recicladores toda la vida, ¿no le digo? Hoy en día hay 1.200 toneladas. Lo que queremos es que esto se formalice, que nos lo den para que los recicladores puedan hacer esto. Por algún motivo dijeron que esto queda en libre mercado, o sea, no hay ruta selectiva, a usted le van a recoger la lechuga y el arroz, y esto queda en las aceras de Bogotá. Dígame a quién le sirve el cartón, el vidrio, el metal, el papel, que es materia prima, de 8 millones de bogotanos de aquí al 2020. Al no tener ruta y poner esto en libre mercado, ¿qué fuerzas del mercado son las que van a predominar? Básicamente lo que estamos viendo es un distrito que está permitiendo que capitalistas ricos monopolicen en un negocio para volverse más ricos y los pobres que los demás pobres. La verdad es que este, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de cómo en Colombia no podremos reducir pobreza nunca. La verdad es que hay algunas fuerzas que no sé cuáles son, que ni siquiera con cinco fallos de la corte permite que esto pase. Y esto lo que significa es que confirma la razón por la cual Colombia está ahí atrás de Angola y Haití. Le pedimos a la UAS que suelte, que nos dé la licitación para el reciclaje. ¿Y hasta donde usted entiende por qué se le quieren quitar eso? ¿Por qué? Porque vienen recicladores nuevos a adueñarse de lo que es propiedad de nosotros. ¿Y quiénes son esos recicladores nuevos? Los que están administrando la UAS. ¿Y quiénes son ellos? Pues son gente de las empresas. Como usted lo entiende, grandes empresas privadas. Sí, que nos vienen a... ¿Quieren enriquecerse más? Sí, los ricos. Son los ricos que nos vienen a quitar el reciclaje a los pobres. Promesa de Sociedad Futura KMA Tecnoconsulta, Contelac, Organización Empresa de Servicios OESA, ASEO AAA, Bogotá Ambiental. Con ambientales con concreto, empresas varias, enviaseo, envigado, ASEO. Esto es justamente la desigualdad. Esto es justamente el análisis y la razón por la cual Colombia está detrás de Angola y Haití. Porque nosotros somos muy buenos para dar regalitos, limosna, caridad, benevolencia, subsidios. Pero darle la oportunidad, asegurarle la oportunidad de generar ingresos a las personas que lo llevan haciendo ya hace 100 años, ahí si no, preferimos dejarlo en libre mercado a dárselo a las personas en pobreza. Esa es la realidad. Y yo no sé qué más hacer, pues porque ya la Corte ha dicho y dicho y vuelto a decir. En estos dos años, y aquí en Bogotá se suspendió Doña Juana y ahora se suspendió esta. ¿Por qué? Porque aún existiendo la regla, no se puede lograr hacer. Y lo que yo ya no entiendo es, si los recicladores no quieren ser, quitarle las acciones a los operadores. Si los operadores no le quieren quitar el reciclaje, ¿a quién le conviene 8 millones de canecas de basura con materia prima reciclable de aquí al 2020? Colombia es el país con mayor desigualdad en el mundo después de Haití y Angola, segundo el informe de desarrollo humano IDH 2011 de la Organización de Naciones Unidas, ONU. O sea, si usted se queda sin este oficio, ¿qué tendría que hacer? Pero ahí sí ya le llevaría a una de las consecuencias de ir a pedirle a un nuevo a robar, porque ya uno está trabajando de buena manera y ya el mismo gobierno es el que lo lleva a uno a malos pasos. Yo me he dado cuenta en estas audiencias y en este proceso, que hay muchos empresarios que de verdad son socialmente responsables y que no le quieren afectar esto a los recicladores y que los recicladores tampoco son personas que detesten a las personas con capital. Creo que hay un mito que nos tiene divididos y que estoy hasta aquí de ver que los pobres y los ricos y los ricos y los pobres... Somos colombianos y aquí tenemos que caber todos y creo que la mayoría de las personas quieren esto. Solamente necesitamos que las autoridades públicas ejecuten las oportunidades de inclusión que crea el derecho. Muchas gracias, Adriana. A usted, Manuel.